No puede llegar a 10 toneladas tranquilamente. Con las patas. Las patas pueden fallar primero que... Es que vienen aquí también. Pero deberían haberla apoyada en algo, la parte de abajo. No pueden estar bien. Pero ella estaba apoyada sobre el piso y la carga la aplicaba la MTS. No, por eso. Sobre el piso perfecto. Pero es que ahí está generando un esfuerzo grandísimo. Claro, pues ¿qué aguanta más? ¿La madera o el suelo? No, pero era igual el apoyo. El apoyo era igual. Porque era sobre el piso, así como está. No, pero es que está muy localizado y entonces ese esfuerzo que ahí sí está generando es un esfuerzo. ¿Y eso que estamos escuchando es? La madera. No, son los granos. Es la cinta que la está apretando. O la temperatura granular. Ahí no se entra aquí en la espalda. Sí, la vaina es que no se falle por la espalda. ¿Cuántos kilos van? ¿Cuántos kilos van? 180. ¿Está bien, cuadra? Aquí no está apretando. ¿200? O sea, ahí el doctor Ramos se hubiera podido parar y resisteando. 200 kilos. 200 kilos. ¿Está bien? Ahí serían dos. Dos. Uno. Uno y un poquito. ¿Qué? ¿Cuántos aportará esto? No, pero a mí me parece que allá resistía como hasta 10 toneladas. O sea, era una tonelada. Pronto entonces era una tonelada. Eso se empieza a deformar, ¿no? Esto no es un sistema rígido. No, eso se empieza a deformar. Es el problema de los muros y todo lo de tierra armada. Tiene alta resistencia. Por eso, por eso el sistema consultivo en esto es tan importante. ¿Usted le va a decir que tienen que compactarlo? No, yo les... El miércoles me daré cuenta, sí, ellos van a compactarlo. ¿Tengo que ponerlo sin sueldo? ¿Tengo que ponerlo sin sueldo? ¡Pum! ¿Qué tal va la curva? ¿Van 6.5 centímetros? ¿Se han formado 1.5? Ah, 1 centímetro. ¿Se han formado? ¿Cuánto es la salud que teníamos? Ah, 1 centímetro. ¿Has o 1? Sí. 8.5. 8.5. 8.5 centímetros. 300 kilos. ¿Y esto es caro? Sí. Ya se está empezando a ver un pandeo, ¿no? Del muro. Pero el pandeo es así. Del papel. ¿Y la caja sí sigue estando rígida? No, pero allá las cajas llevan tres años haciendo el ensayo y perfectas. Sí. Y son muy parecidos a esto. Que no se nos guarda un sitio en las partes. ¿Ya lo están viendo? ¿Ya está bajando el papel? Sí. Sí. Deja tu negativo. Cuando trabaja el papel. ¿Ya está bajando el papel? Sí, sí, sí. ¿Quién era más tonelada? ¿Ya no quedó? No, había esta tonelada. Yo tampoco creo. Tengo que mirar los videos. En algunos de los videos creo cuánto fue. ¿A una tonelada? ¿Cuánto era lo máximo que aguantaba ya? Creo que cuando estuve yo fue de las que les dio más altas. ¿Sí? Pero era la primera vez que lo hacían con MTS. Antes lo hacían con pesas. Y iban poniendo pesas, pesas, pesas hasta que... Bueno, pues ya sabemos que tengo que ponerlo en la próxima. Entonces, ¿este está en cuánto? ¿En la cámara de la silla? No, pues ya está. Ahí conmigo. Está bien. Entonces, si no solo ponerlo mal la silla. Ahí si quiere, podemos apuntarlo en la silla. No, porque cambiamos de isotaca. Bueno, y hagámosle la viscosidad de esa bien, entonces, la pregunta de cambio de isotaca. ¿Te la cambiamos? No, pues para que pague mal, pero no puede hacer nada de isotaca. Pero es que recuerde que si le cambiamos la velocidad resiste más, ¿no? Debería resistir más. Ahí está haciendo el signo. Ahí ya va. Hay que estar mirando en el momento que caiga la carga. ¿Este todavía tiene la aguja que marca al máximo y se devuelve? No, señor. Pero aquí ya marca al máximo y se devuelve en el momento. ¿Sí? Ah, sí, señor. O sea, no aguantó nada. Eso no las... No, es que eso no suena. ¿Ah? Eso no suena. Claro que tiene que romperse los... Tiene que romperse los... Tiene que romperse los papeles. Hubo unos que no logramos romper allá. Parábamos ya por seguridad. Pero mire, ahí rega, ¿no? Seguramente se rompió algún... Algún refuerzo. Y por eso cayó la carga. Pero ahí ya está cayendo. No, ahí volvió a crecer. Los vasos vencen. Eso fue que se volvió a crecer lo que pasó. No, no, no. Pero me parece que es poquito. Buenísimo. Pero aquí es poquito. No, será que el número...